Bueno, mientras les platico, y bueno pues, estamos haciendo la fila para entrar, así vamos formados, están dejando entrar dependiendo, vamos ahí, vamos, vamos a ver si estamos atrás de él. Bueno, ahí escuchamos. Bueno, vamos a escuchar. Gracias. 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 represorosos en su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Él que reina contigo en la unidad de Dios, santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y desmongamos a escuchar la palabra de Dios. Le digo del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Inágenes. Dios, yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mundo. Tu dependencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entranas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por un danos criterios. Que no ha de mal espacios ni se burla de pueblo. Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al mal, sus caminos acaban por perderlos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Todos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dicen, este es un glotón y un borracho. Amigo de publicanos y gente de malvivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la oportunidad de sentarse y le mencionemos un poco sobre esto que nos congrega el día de hoy y la palabra que hemos escuchado. Hoy estamos a los pies de la Virgen de Guadaluría. No solamente orando con todos los que pertenecen a las carreras guadalurpanas de estos lugares de Chepaz, Chilapa y Tlapa. Hola, Dios, Tlapa. Sino también para orar por nuestras amigas. Provenimos de una zona de México azotada por la violencia y la pobreza. Necesita también allí una presencia de gente que promueva tanto la paz como la justicia. Y también todos los valores que la Virgen María nos ha traído a través de su Hijo, precisamente. O Jesucristo, más bien, a través de la Virgen María. El Señor promete que la paz, si le hacemos caso a Él, sería como un río y la justicia como las olas del mar, como las costas de nuestro estado. Hoy venimos a pedirle a la Virgen María que ablande nuestro corazón para que realmente nosotros seamos los que promovamos esa paz y esa justicia. Le venimos a decir a ella que necesitamos no solo un poco, sino mucho, y que también necesitamos que sea enorme como un río o como el mar mismo. Tenemos nosotros que pensar en esas situaciones que son a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestro estado, para que realmente podamos ser conciencia de que la paz, de que la justicia no llegará si cada uno de nosotros no se compromete precisamente a hacerle caso a los mandamientos del Señor. En días pasados leía un artículo, ya del 2019, en donde algunos ateos empiezan a decir que si el cristianismo desaparece de la cultura occidental, prácticamente lo que está basado sobre ellos, como los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad de las personas, desaparecerá. Hoy nosotros también necesitamos sentirnos promotores de los valores de Cristo, de los mandatos de Dios. Necesitamos nosotros erradicar algunas cosas. Hoy se nos admitió allí el mismo Jesús les admitió a la gente de su tiempo. Tocamos la flauta y no bailan. Cantamos canciones tristes y no lloran. Juan no comía y bebía y dijeron que estaba endemoniado. Jesús comía y bebía y dijeron que prácticamente era amigo de publicanos y gente de malvivir. ¿Quién les dábamos con aquella gente? Si los dos no predicamos esta idea de que simple y sencillamente las cosas tienen que hacer cuando nosotros nos acomodan, al último acabaremos pasando sobre los cadáveres de los demás, porque nunca estaremos contentos de que las cosas no sean como nosotros las queremos o nos convienen. Ninguno puede ser que tenga razón, sino solo Dios que quiere vivir para sus hijos. Y Él nos reza a través de sus mandatos. Hagámosle caso al Señor que realmente quiere cosas grandes y buenas. Recuerden lo que le dijo la Virgen de Madalupe a San Juan Diego. Ven, que quiere una casita, para que yo escuche allí sus dolores, sus penas, sus tristezas, pero sobre todo para que les muestre el consuelo y podamos nosotros añadir la alegría que Dios quiere para sus hijos. Cuando regresamos a nuestros pueblos hoy y mañana, mucho mañana, que realmente debemos nosotros ser de paz y justicia y la empecemos a fabricar desde nosotros mismos. No esperemos que el otro lo haga para que yo empiece. Empecemos nosotros, aunque el otro nunca llegue. Empecemos nosotros para que otro se una con nosotros. Que las cremas madalucanas no sean lugares en donde se repliquen enemigos, en donde se siembre la injusticia, en donde no se viva la paz. Que sean los días ustedes a regresar, y no solamente en estos días, sino todo el año, para que, si Dios permite, el próximo año nos encontremos aquí y vengamos a desfechos, no de haber corrido, y no a que nos haya pasado nada, sino de que hemos construido la paz en nuestros pueblos. Que la Virgen María, que nos trajo al Rey de la Paz, nos ayude en esta obra que queremos impulsar en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras diócesis y en nuestro Estado. Me pido, para que nos unamos en la oración, y alcancemos con la intercesión de la Virgen María, las gracias que necesitamos de Dios. A cada petición nos pondremos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor, y con su obediencia, preparó la desobediencia de Adán, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo, y en Él, descubran la manifestación definitiva de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo, sea el comienzo de alegría y de esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida, sepamos ver a Dios presente y salvador, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por estas asociaciones lecanas de las Cuerdas Guadalpanas de Pelago, Santa Cruz de Guerrero, Sumpano de Río y Tlapa de Guerrero, que el Señor fortalezca su fe, los sostenga la esperanza, y les haga generosos en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por las familias de ustedes, por sus poblaciones, para que la paz y la justicia sean una realidad con el trabajo de todos, pero sobre todo, haciendo caso a los mandatos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el mal del país de Colombia, por los familiares de Padre Díaz, para que el Señor, la intercesión de la Virgen María, le siga protegiendo y ayudando en el crecimiento de su fe, roguemos al Señor. Señor, cuyo reino está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo, y hace que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida, porque es su Cristo nuestro Señor. Señor, siéntense, vamos a presentar nuestros dones. ¡Gracias! ¡Gracias! Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorre el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, eso es muy necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor Cristo, a quien todos los objetivos anunciaron y la Virgen esperó con el Padre amor de Madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después que ha presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su crecimiento, para encontrarnos así cuando llegue, bailando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y acercarnos, con los gronos y dominaciones y con los árboles y acercarnos. Amén. 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 por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos que durmieron en la paz, en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. ¡Gracias! Santo eres, en verdad, Señor, cuento de toda santidad. Por eso te pedimos, santificas estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta en los ojos del cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote la celda por el cielo, que a sus discípulos decía, tomen y coman con ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado con ustedes. De nuevo modo, acabará la celda por mi cáliz. La muchas gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre. Sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, Dios mío. Señor, Señor, Señor. Así pues, Padre, al celebrar la victoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, glorecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo con regla y la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos que durmieron en la paz y la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Amén, te vas a contemplar la luz de tu rostro.